He pulsado L1 y luego pulsa X para curarte. Habíamos ahí bastantes medicinas que habíamos cogido al... Lo que hemos cogido por aquí ahora es madera. Supongo que servirán para hacer flet. Yo creo que sobre todo la utilidad será esa, aferrera. Así que, maderita por aquí, maderita por allá. Vamos a intentar hacer... Se pilla por aquí, ¿esto qué es? Ah, esto son medicinas. Se trae medicinas a tope. Todas las que pueda coger me las voy a llevar. Vale, el camino ahora es... Allá arriba. Vamos. Vale. Y ya sin jaguares. En principio. La zona jaguares atravesada. Joder. Más restos del avión, ¿no? ¿Será Jonah por aquí? Miguel ya no está. Todo seguro. Y el otro que iba adelante con Miguel... No sé, ni... Que no creo que lo vayamos a encontrar. Me parece un personaje relevante. De hecho, puede que se hayan incluso olvidado de él. ¿Qué? ¿Qué? Pero a mí no. Eso. Diario de Jack 3. Ah, y no me lo abres para que lo lea. Pues no me lo abres. Lo he acostumbrado yo ya a que cada vez que había algo... A que cada vez que encontrábamos un documento o algo siempre... Con lo narraba alguien. No me preguntéis por qué me han dado una rana y ahora estoy matando a un conejo. No sé con qué objetivo lo estoy haciendo. Lo veo ahí y he dicho... ¿Cuánto? Pues lo van todo y he muerto hasta. Me he llamado a la piel. Bueno, a todo es algo. Oye, vamos. ¿Aquí qué hacemos algo? ¿Este hay detrás? No sé si es por aquí arriba. Una vuelta. ¿Quita descubierta? ¿Pero quieres Payolet? ¿Dónde vas Payolet, tío? ¿Dónde vas Payolet, tío? Ah, y aquí no puedo subir ya. Solo completamente convencido de poder subir ahí. ¿Soy a ese lado o nada? Nada. Me piro por aquí, esto si sube y esto... No, no hay problema. ¿Esto qué estoy cogiendo, tío? Los juegos son flores como para aumentar la visión, otros para el tiempo. Símbolo, eh. Es un reloj de arena, así que una relación con el tiempo debe tener. Se acaba más rápido. Que por lo tanto, ganas, gastas menos tiempo. Sí, sí, el avión lo hemos visto hace un rato, eh. Tienes el flojo, yo no voy a estar aquí todavía. Ojo. Ojo. Hombre, Payolet. Herramienta imprescindible. Ojo. ¡Hombre! Lo he devorado a un jaguar. No, pero dile, dile lo que le hemos dado. ¿Qué es, Ajenjo? Veneno, le han picado en el brazo. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Va a doler con un cuchillo? No sé qué está haciendo. ¿Es que la tormenta de antes fue... ¿La tormenta? ¿La del mural? No lo sé. Hombre, no sé en qué tormenta caen piedras. A lo mejor. Deberíamos detenernos. Y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema. Y lo demás desaparece. Yuna. Bueno, la próxima catástrofe debería ser un terremoto. Terremoto. Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos... ¿Quién detendrá a los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante... Porque si no lo hago... Defraudaré a todos. Aunque... Por unas pocas horas podríamos... Haber dado la vuelta. Ojo. A lo mejor debería ponerle nombre. Vale. Eli. Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós. ¿Sí? Es que no sé cómo funcionan los parásitos. ¿Es un gusano que se le ha metido dentro del brazo? ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Te enseña el brazo? ¿Te enseña el brazo, tío? Me encantaría ver el brazo, en serio. No sé qué... Eso es. Me quedo con las ganas de verlo. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche. Kuwak Yaku. Es el aeropuerto al que querían ir. Bueno, la zona donde querían aterrizar. Vale, tenemos otro campamento más. A ver, no hay nada aquí. Me alegro de que te quedaras allí. Quería que pudieras localizarme si andabas por aquí. Como tenía la pistola de mercado. Ya, creo que Miguel estaba volviendo cuando... Pobre hombre. ¿Me explicas cómo terminó Eli en tu brazo? Intentaba averiguar que el agua estaba limpia. Y Eli fue la respuesta. Ya. Eli fue la respuesta. Eliega Yona es un alivio. Sobre todo después de lo de Miguel. Mejora esa fabricación. Al menos Yona no me preguntó por lo que... A veces piensas el recuerdo, eso va a lo largo. Eh... ¿Tengo varios arcos o qué? Seguramente estos arcos que tengo son de... Tradición. Arco del zorro exiliado. Mismo daño, mucha mayor cadencia, mucha velocidad... Mucha mayor velocidad tensado. Menor tiempo de apuntado. Tenemos este de aquí, el arco de... Pookahook. Vale, que como veis... Mejora todo un poco. Acabo de poner este arco, la verdad. Este es peor. La foto de serpiente. Podrá ser estéticamente muy bonito, pero... Peor. Y este pierde daño... No me parece que pierda daño, ¿vale? Pierde muchísima velocidad, mucho tiempo de apuntado también. Así que nada, tenemos el arco de Pookahook. No tiene mejoras. No tiene mejoras. Vale, y este normal, por ejemplo. ¿Se puede mejorar? Si quise ese mejorar, va a ser que no, porque... Porque no hay nada. Recursos. Mientras no tenga recursos, me voy a quedar con este. Y ya después con los mejoros, veremos si el otro... Vamos a poner payalos del miedo, en lugar del payalos normal. Vale. Total. No varía mucho. Después en cuanto a tuendos. Pues tengo varios. Túnica de Pookahook. ¿Quién es Pookahook? Túnica del famoso arborista Pookahook. El quien corre el rumor de que podía viajar entre mundos. Comenta la capacidad de recursos animales recolectados y la regeneración de salud. Pero me voy a poner ahora mismo esto. Ah, vale. Ahora puedes cambiarte... No son atuendos... Bueno, hay atuendos, ¿no? Pero también puedes ponerte... Solo todos los ojos a las piernas. Y por aquí en la parte de equipo, ahora mismo tenemos una cuerda. Y el cable de rappel. Vale, estamos listos, ¿o qué? Habilidades. A ver. Habilidades tenemos... Dos puntos de habilidad tenemos, ¿eh? Dos puntos de habilidad. Tenemos aquí lo de la eliminación en cadena. Me llama la atención esto de la eliminación en cadena. Así que voy a ponerlo. Realizar una hoja. Siglos a pulsa triángulo para matar a otro enemigo cercano. Vale. Muy bien. Pues... Estaríamos listos. Estoy viendo por aquí cosas... Mejor no le va mucho más. Pero he leído algo de veneno de no sé qué. Que puede que... No puede no. Vamos a hacer flecha frenosa seguro. Cosa que tampoco me debería sorprender porque... Es lo que hemos visto ya los anteriores del juego. Pues... Toca seguir, ¿no, Jonah? ¿Qué hacemos con esto? Vamos. Vamos, Jonah, que te cuesta ir a arrastrarse, ¿eh? Yo, Jonah. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves eso? Debe de ser Kuwak Yaku. Tenemos que bajar ahí. Esto es Kuwak Yaku. Es donde queríamos aterrizar. Antes de que era la Gran Tormenta, que arribase el avión. Qué pesimista es Jonah siempre, tío. Después Lara siempre acaba teniendo razón. Llega van contando las cosas. Ya casi estamos. Falta poco. Lo he oído antes. Te tengo. Jejeje. ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale. Vale. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Muy convencido, eh. Debe estar bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay? Monolito quechua es el competente. Aprende dialectos ancestrales para descifrar. No logramos entenderlo, eh. El dialecto quechua. Tenemos que mejorar en el dialecto quechua. Unico de polvo. Quechua. A ver. Esto ahora sí nos permite leer el monolito. Vale. ¿Deja de hablar con Jonah? No consigo entender esto. Todavía no. Entonces ando cogiendo eso igual. Es que hay algo más, eh. ¿Mejoramos nuestro nivel de quechua? Uf. Por ciento, eh. Con quechua. ¿Ahora? Vale, 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 vale. Muy parecido, pero necesitamos una tercera cosa, eh. Ha subido la primera un 33, la segunda un 66. La última va a subir a un 100%. Entiendo que ya con ese 100% sí podríamos descifrar el monolito. Cosa que por aquí no ve nada. No hay nada para que entrar. Rozo un grande, eh. Tiene tiempo que murió. Por aquí habrá que descifrar cosas y... Como ya no está él. De puzzles y de todo. Monolitos desbloqueados. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Esto qué hace? Bueno, yo después del rato que llevo con el monolito. Y habiéndome informado del juego de que puedo descifrarlos. Me vengo a descifrarlo. Después seguramente ni voy a ir a... Escribe algo cercano. Por lo que marca hay nada, eh. Dos serpientes protegen la vida y la muerte. Estoy atrapado en su lucha eterna. ¡Oh! Dos serpientes no sé qué. Estoy atrapado en su lucha eterna. Dos serpientes, dos serpientes. Estoy pisando en el... Esta mierda de aquí de madera. Por eso una serpiente. Quiero otra. ¿Qué dice Lara? Lara, por favor. No me entere que estoy ahora mismo un poco empanado. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Puedo empujar. Déjame una mano. No, no, yo no. Pero no sé si hay que hacer esto, eh. Eh... ¿No? Ahora sí. Está cayendo. Creo que a la derecha subió una. El cubo pierde agua. Venga, lo intentaremos de nuevo. Uff. Voy, pero... Tieneslo muy claro, eh. Tienes el cubo. Tienes el cubo. Tienes el cubo. Eh... Venga, tío. A ver. Está bien que no sea así, pero... Se busca la muerte porque no es así. Pero vale. No ha muerto. No ha muerto. Eso de morir ahí. Yo no sé que me puedo balancear o qué. Yo también. No puedo... No puedo en plan... Pensarme aquí para saltar. No, no puedo. No sé qué hay que hacer aquí. Es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Que sí, que es necesario que el agua fluya hacia el cubo. Ya me he enterado. Me lo he dicho tres veces. Más. Estamos aquí. Inclinamos. Agua fluya hacia el cubo. Una vez el agua fluya hacia el cubo. ¿Cuál es mi objetivo ahí? No sé si tengo que engancharme aquí, eh. A ver, subiré esto o algo. Suelta. Voy a saltar, eh. Nada, dos a ver exactamente lo mismo que antes. No lo veo, eh. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer, tío? No lo entiendo. Hay que bajar el agua. El agua va a llegar al cubo. Y después el agua en el cubo... Con el cubo. Baja por aquí esta. Yo también. Baja por aquí esto, pero es que antes he intentado saltar a esto y no he conseguido nada. Baja a saltar. No, no lo entiendo, eh. Yo no entiendo nada. No entiendo. ¿Tengo que llegar hasta el otro lado? ¿Tengo que llegar hasta el otro lado? ¿Por qué a mí no tiró aquí la cuerda? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. El cubo pierde agua. ¿Es relevante que el cubo pierda agua? Es que no. Juro que estoy que no entiendo nada, tío. Pero absolutamente nada entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, espérate que se podía bajar por aquí. Espérate que se podía bajar aquí. No me acordado yo de que se podía bajar aquí. ¿Ves? Yo ahora mismo no estoy jugando tesoros. Joder, habrá que poner un puente de aquí a allí cuando esto baje. ¿No? Voy a probar. Voy a probar, tío. No me acordaba que podía bajar por ahí. Que para acordar no habría bajado. A ver, dale. Dale ahí, el agua ha fluido por el cubo, no sé qué. Yo ahora bajo toda, hostia. Está todo, hostia, por aquí. Y vamos aquí. Tiramos puertecita. Joder, tío. Era tan fácil como esto. Lo que pasa es que no me había dado cuenta yo de que podía bajar aquí. Antes lo he visto, pero se me ha olvidado. Vale, y ahora ya podemos entrar. De hecho, ya está aquí ya. Como me había liado con esa tontería, eh. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¡Ojo! Es una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no. La salida está por aquí. Vamos, pero puedo olerlo. Ah, mira aquí. Ojo del águila. Me he pulsado L1 y luego pulsado Triángulo para usar mezclas herbales de percepción. Que permitirán percibir animales y recursos naturales. L1 y luego Triángulo. Ah, vale. De estas hemos cogido antes. Vale, 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 vale. A ver, no veo nada más por aquí. Puedo seguir. A ver si así me marcan las cosas. ¿Para qué quiere volver a la civilización si después vamos a ir otra vez a algunas ruinas o...? Estas ruinas son distintas a las de México. No, estamos en Perú, no para que sea diferente. Los padernos de tu padre dicen algo sobre Perú. No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México. Como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Monolitos, mame. Vale. Un poco de desafío cercana. Ojo, pieza de pistola, eh. Ah, y esto es un campamento. Un campamento por ahí hay algo. Esta es la tumba de desafío opcional. Toda la pinta tiene. El camino principal es el otro lado. No. Vamos a hacerlo porque después al final de... ...de las tumbas... ...siempre hay una... ...una habilidad nueva. Madre mía para meterse por ahí, eh. ¿Qué? Ahora estoy yendo. Área desconocida. Toda el desafío. Bueno. Viene puzle... ...viene puzle... ...de los de echar media hora. Al menos yo. A ver... Por aquí... Voy a pillar esto. Bueno, no sé si es por aquí. Tiene pinta. Tiene pinta. Creo que estoy yendo bien. ¿En serio? Os juro que me había parecido ver que podía apoyarme ahí. Pues no. Pues no estaba yendo bien. Bueno, sí. Sí estaba yendo bien. Hasta que yo tenía la sensación de poder bajar ahí. ¿En serio? Tenía la sensación de que... ...pero no... ...no había que bajar. Creo que no. Creo que no. O es que me he ido mal las distancias y es un sí, pero... ¿Pero yo me he tirado demasiado pronto? ¿O...? ¿Me he tirado mal? O yo que sí. Volvemos a este punto. ¿Veis? Un poco más a la izquierda, ¿no? Un poco más a la izquierda, ¿no? No. Aquí sí. Aquí sí. Joder. Era un poco más a la izquierda, tío. Tengo que cortarlo. Oh, mochila. A ver, dame la mochila. Mapa actualizado. Secretos revelados. Ok. Aquí se ha revelado algo. ¿Esto qué es? Al hijo de sobrevivencia. Tendré que escalar para cruzar. Tendrás que escalar para cruzar. Prácticamente. Ojo. Vamos. Y... Impulsamos. Ahí lo tenemos. Bien. Siguiente punto. Esto es de principios del siglo XX. Nos hemos desfiado completamente de la historia, eh. Un diario de un explorador. Tendré más información en el menú de artefactos. Lo podemos... Lo podemos leer aquí, tío. Es que esto de que no me esté enseñando nada, no me gusta, tío. Esto de tener que ir mirando tú todas las cosas, no... No me gusta, tío. Eh... Expedición desconocida este es, ¿no? Pero... Pero... Seis de junio. Seis de junio. Padre parece seguir conservando su entusiasmo, aunque tengo mis dudas. Durante la noche pude ver el reflejo de la luz de la luna en el blanco de sus ojos. Tenía la mirada perdida en las estrellas. Si no fuera por todas las historias que ha compartido sobre el Amazonas en el pasado, pensaría que estaba triste. Incluso apesadumbrado. Puede que los causantes de tanta consternación sean los insectos que logran abrirse paso por las mosquiteras con las que cubrimos nuestras cabezas. Vale, eh... Bueno, pues igual que esto, hay un montón de cosas y... No las estamos viendo, es... El otro de la búsqueda de la ciudad oculta. Todas estas cosas no las estamos perdiendo porque ya el juego no me las muestra, tío. No sé si los... Si los ajustes podré cambiar algo de esto, tío. A ver, no lo creo. No lo creo, pero... Ya bastante bien que me los pusiesen, tío. Unido... Pues nada, tío, pues... Pues me parece mal. Pues me parece mal. Vale, lo voy a dejar constar en acta. Me parece mal que no pongan los documentos que vas encontrando en pantalla. Tienen que ponerlos desde... Desde el menú porque te hace perder mucho... Mucho dinamismo, tío. Te hace perder muchísimo dinamismo todo eso. A ver... ¿A dónde voy yo desde aquí? Llega a la izquierda, pero tengo dónde agarrarme. ¿Qué son esos gritos? ¿Quién grita? No hay nadie. ¿Por qué se escuchan gritos? Los gritos no han tenido muchas... Esto será para hacer un viaje rápido, ¿no? Porque... Madre mía, si nos estamos adentrando en esta zona que no tiene nada que ver con la historia. Enciende, enciende el fuego. Viaje rápido no disponible. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Vale, esto lo hemos conseguido en la historia. Y ahora podemos mejorar esto, ¿para qué? Aumenta las potencias de plantas de percepción y permite detectar a los enemigos humanos. Uff. No tiene buena pinta. Tensar alcohol que reduce el tiempo. Tiempo de puntería estable en los disparos cargados. Al apuntar la cabeza se activa la asistencia de apuntado. Vamos a poner esto de activar. Ah, que no tengo apuntabilidad. Rabioso. Todo este camino voy a tener que hacerlo después de vuelta también, ¿o qué? Este campamento no me deja hacer viaje rápido. ¿Hay alguien ahí? ¿De verdad que es todo esto para encontrar una tumba, tío? No recuerdo tener que hacer tanto para encontrar una tumba de mierda. Si es que aquí vamos a encontrar algo más con una tumba. Realmente digo, no creo que en un futuro dentro de ese día tengamos que venir por aquí, porque si no, me habrían dejado de venir ahora. Digo yo. ¿Pero dónde me he metido yo? A ver si al final va a ser por aquí. ¿Pero yo dónde? Para un segundo. ¿Estamos viniendo por aquí? Me he desviado muchísimo, eh. No tengo ni idea de dónde estamos yendo. No sé si estoy viniendo a un sitio donde no debería estar. No tengo ni idea. Tampoco sé si después puedo volver de aquí. No, como vuelvo, tío. A mí que voy a volver, eh. Bueno, puedo volver. Si me tiro... Sí, seguramente pueda volver. Vale, estoy aquí. El campamento estaba aquí detrás, ¿verdad? Porque ese campamento está aquí detrás. Tío, estos gritos no tienen ningún sentido. No hay aquí ahora mismo nada. ¿Qué me vas a asustar aquí? Sí, ni nada. Ni nadie. Aquí lo que hay es un campamento. En fin. No sé. Ya... Seguiremos... viendo los misterios aquí de estas ruinas, o... Volveré, o... No, yo qué sé, tío. No sé qué haré. No, yo qué haré. Cuando me quedé, está bien. No, yo qué haré. No, yo qué haré. Sí, sí, sí.